Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. El pasado quedó atrás. Toluca inicia pretemporada. En Toluca quieren dejar atrás el año futbolístico catastrófico que tuvieron en la Liga MX, un 2019 en el cual la liguilla brilló por su ausencia en territorio mexiquense. Tras 10 días de descanso, los Diablos Rojos del Toluca se reportaron en las instalaciones del club en MTP para dar inicio con el trabajo de pretemporada de cara al torneo Cláusula 2020, preparación que ya es dirigida por el técnico José Manuel Chepo de la Torre, quien contó con la mayoría del plantel. En práctica puerta cerrada, José Manuel de la Torre se presentó con el plantel y dirigió su primer entrenamiento como técnico de los Diablos. Les compartió su proyecto y objetivos de cara al próximo torneo del fútbol mexicano. Toluca comenzó con rutina en gimnasio y entrenamiento en cancha. Jugadores como Emanuel Gigliotti, Fernando Tobio, Jonathan Maidana, Federico Mancuello y Felipe Pardo estuvieron presentes en la práctica. La novedad fue el regreso del juvenil Alan Medina, quien sufrió una fractura de tibia, y Peroni, que lo dejó fuera del torneo Apertura 2019. En próximos días, el cuadro Escarlata realizará exámenes físicos y médicos. Posteriormente viajarán a Cancún para continuar con trabajo en playa, como parte de la planeación rumbo al Cláusula 2020. Y Toluca muestra interés por dos jugadores de Independiente. El Toluca está en pleno proceso de reconstrucción. Independiente necesita vender con urgencia para alivianar su pésima situación económica. Según lo informó Fox Sport y otros periodistas en Argentina, los choriceros mostraron interés en Cecilio Domínguez como ya se sabía, y ahora en Martín Benítez, dos extremos del rojo. El caso del paraguayo es más sencillo. Los de Avellaneda le deben plata a la América por su pase. Lo compró por 6 millones de dólares. Por su parte, la llegada del otro extremo presenta ciertas dificultades. Los Ángeles Galaxy también lo estarían buscando, e Independiente pretende cerca de 6 millones de dólares. Y Toluca quiere robarle un refuerzo de la MLS a Pumas y a Cruz Azul. Después de unos días de descanso, el plantel profesional de Toluca se reincorporá a los entrenamientos, y está próximo a iniciar la pretemporada de cara al Cláusula 2020 de la Liga MX. José Manuel de la Torre tendrá la difícil tarea de devolver a poner a los Diablos Rojos entre los primeros puestos, y para eso deberá armar un equipo competitivo y ambicioso. Según la información de esto en línea, los choriceros están interesados en fichar a un futbolista que también está en el radar de clubes como Pumas de la UNAM y Cruz Azul. Se trata de Fabio Álvarez, atacante argentino de 26 años de edad que se desempeña en Los Ángeles Galaxy de la MLS, y que ha compartido cancha con una figura de élite, como lo es Zlatan. En la pasada temporada de la MLS, jugó 21 partidos con los de Los Ángeles, esto tomando en cuenta la Liga, la Copa y la Leagues Cup, logrando 3 anotaciones y 4 asistencias dentro del campeonato. Además ha militado en otros equipos argentinos como Defensa y Justicia, Sarmiento de Junín y Atlético Tucumán, equipo que lo cedió a la MLS. Sin embargo, el equipo de la Galaxy no hizo válida la opción de compra, que ronda a los 2.3 millones de dólares.